Música El miércoles 5 de octubre en la sala del Consejo Superior se realizó la presentación de Mestiza, revista de cultura, política y territorio. Se trata de una publicación digital de nuestra universidad. Esta presentación contó con la participación del rector licenciado Ernesto Villanueva. Me parece que es algo que nos debíamos a nosotros mismos. Así que la verdad que lo felicito a los que han tenido esta iniciativa, a todo el trabajo previo que se ha hecho en relación a esta publicación y me parece que va a ser un hermoso lugar de debate para nosotros mismos y confiemos en que también no sea solo para nosotros mismos, sino sobre todo para el afuera, que la Jauretche sea un lugar de resonancia, de una discusión que en esta coyuntura es más necesaria que nunca. Lo que vamos a encontrar son notas de política, notas de cultura, va a haber siempre una sección fija que son poéticas conurbanas, donde va a haber un escritor del conurbano mostrando parte de su producción. Tenemos también notas dedicadas a, a lo mejor, algún grado más de ensayo académico, pero siempre sin llegar a ser una revista cerrada, de lenguaje difícil. Hoy hemos dado un paso muy grande, que es que Mestiza esté finalmente, luego de cuatro meses bastante ardos, en la red. Me parece que el paso que sigue es aún más duro. Que Mestiza dure en el tiempo y crezca, crezca en cantidad de notas, en firmas, en temas. Este título que lleva el ensayo que publiqué, que es el trabajo dignifica, es provocador también porque cuando uno publica tiene que poner títulos que inviten a leer. No es algo que el Papa dice en esa manera, pero todos sus documentos apuntan a explicar que es el trabajo el que dignifica y no el dinero. Un valor que está bastante desplazado en la actualidad. Y bueno, es un trabajo que es una mezcla entre una columna y un paper, porque si bien es una opinión mía, está fundamentada con todas las citas de los documentos donde el Papa dice estas cosas. Y es un poco invitar a la comunidad a que reflexione sobre un tema que para nosotros es central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!